¿Qué tal? ¿Cómo les va? 12 y 5, la hora en la República Argentina. Tenemos un día bien gris, con lluvia, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este, lindo día. Pero nada nos detiene. Es un día de superacción. Vengo de Ezeiza y les puedo asegurar, estuve 20 minutos para poder estacionar dentro del aeropuerto. 20 minutos para poder estacionar dentro del aeropuerto. Y una vez que ingresás a las distintas terminales, bueno, me tocó la terminal internacional, pero impresionante. Los arribos y aquellos que estaban esperando para partir. Entre otras cosas, problemas con una de las compañías aéreas, la TAM, y bueno, la gente a las puteadas porque no podían viajar y estaban así en fila, todos desmorados, etc. Pero el movimiento en el aeropuerto internacional la verdad, nunca vi tanta, 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 tanta gente. ¿Y qué me querés decir con eso, Eduardo? ¿Que está todo bien? No, 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 no. Estoy diciendo lo que acabo de ver, nada más. Pero hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta todo, todo lo que pasa en la Argentina de hoy. Por eso, recién antes de subir a la radio, hola Nati, ¿cómo te va? Hola Edu, bien. Empecé a tratar de entender qué nos pasa, por eso los voy a escuchar hoy a ustedes más que nunca. Permanentemente nos escuchamos, pero porque si hago así una lista de situaciones por las que está viviendo la Argentina, hoy me ocupo del tema económico, porque parece que todo pasó. Hoy veo los títulos de los diarios, la crisis ya está, la crisis cambiaria ya está, bueno, ya pasó, este ya está, se arregló con el fondo, no, para, para un poquito, para. Porque usted está ahí en el negocio, esperando que caiga su majestad el cliente, vos estás en la fábrica haciendo costos y no te cierran los números y tenés que seguir trabajando. A la máquina hay que darle materia prima para poder producir. tu personal te mira y te dice ¿cómo sigue esto, don Pascual? Y así estamos. Entonces, como en Argentina, lamentablemente, ¿no? Funcionarios y la clase política están en una frecuencia distinta al de la gente común, frecuencia distinta, sí, distinta, no tienen, la verdad, y si tienen ideas, hacen bien los tontos, porque, por no decir otra cosa, porque están en una frecuencia totalmente distinta. Y estoy hablando en general, no estoy hablando puntualmente de unos o de otros, en general. Porque muchos se están callando la boca ahora, en vez de salir a decir, bueno, a ver, se callan, se guardan, ¿no? Porque saben que se les viene en contra. Pensá la situación que se está viviendo en la Argentina desde hace un buen tiempo, esta parte, comenzando por el tema laboral, ya que estoy hablando de vos que tenés, estás en una fábrica, ahora te hablo a vos empleado, administrativo, operario, etcétera, tenés los sindicatos que están del lado del mal empleado. Porque la verdad, acompañan a aquel que se hace, y bueno, mirá, ve que le puedo sacar al empleador, mirá si falto mejor, si no, porque en realidad me explota, están de ese lado. El buen empleado, el buen empleado, ese normalmente está fuera de convenio. Si está fuera de convenio, porque en realidad hay un problema entre el empleador y el empleado. Que quien te debe cuidar y debe seguir los intereses de quien es buen empleado, no lo hace. Y para qué vamos a entrar en detalles. si te ponés del lado de uno y otro en relación a lo que estamos pagando en cuanto a impuestos, es una locura. ¿Qué es una locura? Vos agarrá cualquier ticket de lo que compres si te lo dan. Por eso, gracias a que hay semejante presión impositiva, tenés una economía en negro que está creciendo. Pero quien te dé un ticket, si querés el combustible, o cuando vas al supermercado, cuando pagás alguna tarifa, gas, luz, etcétera, que está tan de moda, fíjate el porcentaje altísimo de impuestos que pagamos. ¿A dónde va toda esa plata? ¿Me pueden explicar a dónde va todo ese dinero? Porque después me dicen que acá hay déficit, siempre hay déficit. O sea que es muy claro, señora. Si está en su casa que es bien prolija y tiene en fila a todos los miembros de la familia, si se gasta más de lo que ingresa, vamos a tener problemas, ¿sí o no? Te puede pasar un mes, puede pasar dos, ya el tercero estás en problemas. Que gastás más de lo que entra. Yo insisto, no necesito ser posgrado en nada ni tener máster en alguna universidad del mundo para darme cuenta de estas cosas que son básicas. Si en casa gastamos más de lo que ingresa, tenemos problemas. Si en tu fábrica gastás más de lo que ingresa, tenés problemas. Si en la Argentina gastamos más de lo que ingresa, hace años que venimos con problemas. Pero años. Entonces, alguien tiene que acomodar esta historia. ¿Quién lo acomoda? Y el piolín en el lugar más finito, ahí es donde que ya se está por cortar, porque es ahí, ahí es donde te utilizan y dale, bueno, más impuestos, más de acá. ¿Por qué? Porque se sigue gastando mucho. ¿En qué? Con toda esta historia de la corrida, que sí, que no, la corrida, alguien genera toda esta movida. ¿Qué dicen? Bueno, mirá, se está importando más de lo que se exporta. Ahí está el tema de los dólares. Salen más dólares porque yo le compro a China, le compro a Bombache y Corpiño, el chino agarra los dólares y salieron de la Argentina. Ahora, ¿quién le compra a quienes exportan Corpiño y Bombache desde acá de la Argentina? No se puede, no somos competidores, estamos trayendo mercadería de afuera y sacando dólares. Y cuando nosotros queremos venderle a alguien, nos cuesta mucho y quienes tienen, como para que ingresen dólares, están esperando que es, por ejemplo, el sector agropecuario. Cuando se habla del silo gol, etcétera. ¿Qué? ¿Los estás culpando? No, yo no culpo a nadie, estoy tratando de entender dónde estamos parados. Y saliendo del ámbito político, saliendo, no, es estrictamente económico. Hay las dos, como usted tiene en casa la listita que dice, a ver, cuánto entra y cuánto sale, bueno, la de sale es larguísima, ¿no? Y lo que entra es que ahí son dos renglones. Ahora, sale, 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 sale. Ponete en el lugar, vuelvo al hombre de negocio, chiquito, la pequeña empresa, mediana, cuando sale a buscar crédito, hoy la plata es carísima, muy cara, 40, 50%, bancarizado, bancarizado, y con todo en orden. Ni hablemos si tenés que ir a una cueva, si tenés bancarizado. Entonces, el banco, de enero a enero, la ganancia del banquero sigue siendo así y va a seguir siendo así. Ah, bueno, pero si no necesitas plata, no, mirá, el brazo financiero siempre es necesario para crecer. Si vos no tenés el brazo financiero, difícilmente puedas crecer en un país normal, con tasas de interés normal, no que el sector privado te maneja al público, porque en definitiva lo que pasó en estos días es, ah, si no me subís la tasa de interés para que a mí me sirva, me voy al dólar. Uy, cuidado, si se va el dólar, se explota, bueno, entonces subíle la tasa de interés. Ah, voy ahí. Entonces se especulan, 40%, 50%, lo dejo 30 días. Dentro de 30 días van a tener la misma situación de ayer, de antes de ayer. Otra vez vas a llegar al vencimiento. ¿Qué hacen con las LEVAC? Letras del Banco Central y los mismos bancos que son los que compraron todo lo que había en plaza, te van a tirar contra las cuerdas. Entonces, ese dinero caro es caro, al que le viene bien se va, multiplica su dinero. Ahora, a vos que necesitas y, por ejemplo, tener en descubierto un acuerdo en la cuenta corriente porque como los impuestos, viste, no llego a pagarlos porque facturo, me llega el IVA, pero el cliente, mi cliente, tarda en pagarme, entonces tengo que tener espaldita y si no la tengo, recurro al banco. Eso que genera que todo para mí sea más caro, entonces yo traslado toda esa situación cara al producto que tengo que venderle al comerciante o el comerciante traslada todo eso a la góndola directamente y ahí está el círculo vicioso. ¿Se va entendiendo? Las tasas de los municipios son elevadas, te dan poco, las provincias ingresos brutos no vuelven nunca, también te sacan de la provincia, si vos tenés un camioncito lleva tu mercadería por cada provincia que vos tenés de un pie, ahí tenés que pagar ingresos brutos, ingresos brutos, ingresos brutos de todos lados. El contador ya no le entran en la máquina, ya no papeles, en la computadora la cantidad de ítems en relación a lo que te cobra vos. Con lo que trabajamos nos exprimen tanto pero no llega 6, 7 meses del año para pagar impuestos. Eso sí, el ajuste lo hacemos los privados. Eso sí, el ajuste lo hace la clase media. Eso sí, no vas a ver un funcionario que se baje que saque el chofer, dice, yo uso el auto particular que diga, no, 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 no me paguen vuelos, yo me voy en un micro de línea. No, no, deja, en vez de tener 20 secretarios o 5, 10 asesores, tengo uno y el resto lo hago yo. si vos estás, como dijo el presidente ayer, dice, uy, no tengo ni agua porque no había ni agua, si estás en la austeridad absoluta, demuéstrenlo. Gobierno nacional, gobiernos provinciales y municipios. Ya los gobernadores dijeron, no, nosotros no tenemos margen para achicar nada, listo, sigue la joda. Vas a seguir buscando dinero en el Fondo Monetario Internacional, vas a seguir buscando dinero en organismos multilaterales de crédito, porque es así de sencillo y vuelvo al inicio de la charla, como en su casa, si gastamos más de lo que entra, siempre vas a tener que pedir plata afuera. La Argentina sigue gastando más de lo que ingresa y vamos a seguir buscando plata afuera. O emitís, que es lo que hizo el gobierno populista que ya no está, o salís a buscar plata al mundo, que es lo que está haciendo este gobierno que para mí, si lo miro con un ojo solo, también veo populismo. se gasta más de lo que entra. Mientras no bajes el gasto, vamos a seguir endeudados. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, parece que es el destino de la Argentina. Comenzó el locutorio por Eduardo Serenito.